Un accidente grave, un bus acaba de volcar, con niños, con el colore. Son los primeros instantes luego de la tragedia. Trabajadores ayudan a rescatar a los heridos del volcamiento del bus. Derramándose, peligrosamente el motor sigue funcionando. Hay una persona atrapada abajo, una niña, una escolar. Nerviosismo, desesperación, y es que había que colaborar para tratar de salvar la mayor cantidad de vidas. Iban a su presentación de brigada escolar, cuando pasadas las 10 de la mañana de este miércoles, el bus en el que viajaban estudiantes del colegio Sentinela 1, volcó en una curva del tercer acceso a los cerros de Talcahuano. 37 personas, la mayoría de ellos niños, se vieron involucrados. Una menor y el chofer de la máquina perdieron la vida. Los antecedentes que tenemos hasta el momento serían una niña, de tercero o cuarto básico, al parecer. Junto en el momento en que el bus volcó, ocurría una protesta en el sector de las ventotecas, donde trabajadores de ASMAR, quienes al percatarse de dicha tragedia, acudieron al lugar de manera inmediata a prestar ayuda a los afectados, dentro de los cuales se encontraban tres adultos. Sentimos el estruendo y vimos que el bus se desplazó aproximadamente entre 18 a 20 metros. Se volcó en forma inmediata. Sentimos un impacto bastante fuerte, y miramos hacia la orilla y vimos que el bus quedó prácticamente colgando de la banda. Estábamos abajo del sindicato de ASMAR, estábamos todos reunidos, y solamente uno dijo, mira el bus, mira, ya. Y ahí se descontroló, botó las barreras, todas las cuestiones, y quedamos para adentro, porque ya veíamos que el bus ya se mandaba al medio de la calle abajo. Y la sobrina le dijo, que la profesora había dicho, afírmense porque el bus va con problemas. Y el bus ya venía sonando medio raro. Este no es el primer accidente desde que se inauguró este acceso. Hasta la fecha es el tercer incidente que ha ocurrido en el lugar. No es el primer accidente que tenemos en esta pista. Hemos tenido tres accidentes más, uno con riesgo también con muerte, una monta carga, llevando la pista meses de funcionamiento, y tuvimos otro bus que cayó hacia el precipicio. Esos son los tres accidentes que hemos tenido hasta el día de hoy. Las edades de los niños van de los 10 a 14 años, quienes fueron derivados a los hospitales Naval, Las Higueras y Regional. Mientras que las causas del accidente ameritan una investigación profunda, piden algunas autoridades. Esto amerita un sumario, va a haber que hacerlo. Desgraciadamente, es frío, todo eso es muy calculado, pero hay que hacerlo para determinar las causas, el por qué se produjo este accidente, y la manera y forma en que se produjo, toda vez que venía un evento de carácter educativo. Además de los niños que iban a la actividad cívica, otros concurrían a la actividad de liceo abierto, que emula las casas abiertas de las universidades. Pero en este caso, es para jóvenes de octavo básico que puedan ver las ofertas de los diferentes liceos. Está la situación que nos toca vivir, dura para la gente de Tancahuano, para el colegio Sentinela, en fin, para la comunidad escolar de allí. Lo que pasa es que hoy día se celebrará el día el patrullero escolar, y estaba la ceremonia, y por lo tanto ellos venían porque tienen su patrulla en el colegio, hoy día era eso, y seis alumnos que además venían al liceo abierto, al liceo C-25. Por lo pronto, se barajan varias hipótesis de las razones del accidente, las cuales deben ser investigadas. No solamente vinieron oficiales de carabineros, sino que también mecánicos, precisamente para analizar esa variable, y algunas otras, el exceso de velocidad, la configuración vial, la poca adecuación de esta ruta para el vehículo, o el tipo de vehículo que está a mi espalda, en atención a que es un hecho público y notorio, lo cerrado de la curva, y también está siendo o será objeto de investigación. Esta tragedia enluta a la comunidad de Talcahuano, dejando abierta varias críticas al tercer acceso a los cerros de la comuna, las cuales ya se habían manifestado en el momento de su inauguración. Gracias.